El día de ayer se aprobó en la Comisión de Fiscalización el planteamiento de este, el informe de 300 y tantas páginas sobre Martín Vizcarra, que ha terminado siendo un informe más bien sobre toda su gestión, porque se propone la denuncia constitucional contra una larga lista de ministros. Pero uno de los temas más delicados es que proponen la inhabilitación por 10 años. Del presidente Martín Vizcarra, ¿cuál es la respuesta de ustedes ante esto? Bueno, en principio ya el Tribunal Constitucional ha resuelto en el expediente 0006-2003, que es una acción de inconstitucionalidad, a propósito del artículo 99 de la Constitución, que se quería implementar en el reglamento del Congreso un desarrollo con respecto a los niveles de votación, en esa jurisprudencia el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente, que no es posible y está proscrito y está prohibido la interpretación que sea el Congreso quien inhabilite sin antes haberse emitido una sentencia condenatoria firme a nivel judicial. ¿Y esto por qué es necesario, dice el Tribunal Constitucional? Porque el artículo 99 de la Constitución describe inhabilitaciones como efecto de haberse verificado delitos. Si el Poder Judicial no verifica los delitos, entonces no se puede inhabilitar. Porque lo que se pretende es decir, está claro que el Congreso de la República puede investigar y si en la conclusión de sus investigaciones determina que podría haber ilícitos penales, tiene que transferir esta información al Ministerio Público para que actúe en el sentido que le corresponde. Pero lo que entiendo se está reclamando es que si bien el Congreso no puede condenar porque no es su función, lo que sí podría hacer es inhabilitarlo, lo cual implicaría sacar a Martín Vizcarra de la carrera electoral para el 11 de abril. Sí, y justo esa pregunta se hace en el caso César Humberto Tineo Cabrera, el 8 de agosto de 2012, el Tribunal Constitucional. Y la respuesta es que no puede inhabilitarlo porque no existe un poder político del Congreso para que pueda perjudicar la presunción de inocencia en sede parlamentaria y no puede inhabilitar sin que se haya pronunciado previamente el Poder Judicial. También lo ratificó en la sentencia del Tribunal Constitucional 006-2005, Acción de Inconstitucionalidad, porque fue una doctrina vinculante en ese sentido, posterior a los temas de debate de la inhabilitación de Fujimori. Entonces, este tema por parte del Tribunal Constitucional y por parte de la Corte Suprema de la República es un tema pacífico, es un tema zanjado. De tal manera que... O sea, según usted, doctor Ugaz, no podría resolver el Congreso la inhabilitación que parece ser la intención, por lo menos, de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Bueno, si lo hace, estaría violando el debido proceso y transgrediendo el principio de división de poderes, pues el Congreso estaría usurpando la función jurisdiccional de los jueces penales, porque solamente ellos pueden determinar cuándo se ha cometido delito y, por ende, luego de haberse determinado delito, si se puede inhabilitar o no. Bueno, entonces, yo creo que una revisión serena, una revisión sosegada de estos temas en pleno contexto político y de campañas electorales nos aconseja que no es oportuno, digamos, que estas cosas se den, además de los temas legales que acabo de decir, ¿no? Esperemos que la Comisión permanente cuando llegue, digamos, con mayor rigurosidad técnica y jurídica y constitucional nos dé la razón, ¿no? El documento aprobado por la Comisión de Fiscalización habla de la existencia de una organización criminal encabezada por Martín Vizcarra que habría tomado el control del poder en el Perú a través de Palacio de Gobierno y, entre otras cosas, habría utilizado su poder a fin de contratar a personas afines al presidente, a su entorno y beneficiarla a través de recursos del Estado. Es decir, que lo de Richard Swing no era una excepción, era, digamos, un comportamiento sistemático, es decir, incorporar a funciones o a contrataciones del Estado a personas cuya única virtud para ello era su relación con el presidente o con gente de su entorno. Miren el nivel de rigurosidad que tiene el informe Alarcón. Por ejemplo, acusa a tres ministros de Estado, Mostapo, Muñoz y Montenegro, los acusa porque el informe Alarcón dice resulta increíble que no conozcan a la señora, a la señorita Fiorel Alvarado. Y se les pregunta ellos, ¿ustedes la conocen? No las conocemos. Nos resulta increíble. Y entonces, si el señor Alarcón no les cree, entonces se entiende que si tiene probado, correcto, que existen algunos delitos de colusión, tráfico de influencias, incumplimiento real, de omisión de funciones por parte de los ministros. Ese es el nivel de análisis y profundidad que tiene sobre prueba el informe Alarcón. Otro tema es, digamos que es increíble, para la parte del Ministerio de Educación, correcto, ¿qué es lo que dice el informe Alarcón? Dice, dice, son responsables por colusión, tráfico de influencias y omisión de funciones la señora Daniela Alfaro, Flor Pablo Merina y Carlos Martín Benavides Abán. ¿Por qué son responsables? Dice, de colusión, de tráfico de influencias y de omisión. Dice, y cuando uno va a revisar el contenido del mismo, uno de sus argumentos es, no se puede establecer responsabilidad porque no existe prueba en relación a la participación de Daniela Alfaro, Flor Pablo y Carlos Martín. O sea, han concluido cosas que ni siquiera el informe tiene como contenido. Entonces, este tipo de informes no se pueden dar. No es que uno llegue a una comisión, le reparte a uno a los miembros de la comisión un ministerio y cada uno hace un ministerio y luego al final juntan las partes y se invita una conclusión antes de haberse analizado el informe. Las conclusiones no tienen nada que ver con el contenido del informe. Tal vez, es decir, usted puede criticar temas de forma, pero sí hay un asunto de fondo. Pero ni siquiera, pero ni siquiera Pero, Fernando, acá hay una discusión más de fondo que nosotros mismos la hemos planteado acá. ¿Es el caso Richard Swing una excepción? Es decir, Richard Swing fue contratado por el Ministerio de Cultura en un procedimiento que se generó en Palacio de Gobierno con intervención directa del presidente Martín Vizcarra y de su entorno. La pregunta es, ¿es posible realizar este tipo de procedimiento sin conocimiento del ministro del sector? Lo cual no significa que es cómplice, por lo menos sabía lo que estaba pasando. Y la pregunta es, ¿ha ocurrido esto en otros ministerios? Y todo indica que sí. Es decir, que se ha contratado un montón de gente que no tenía ningún mérito para cumplir la función para la que fue puesta, sino simplemente su vinculación por razones de cualquier índole, política, familiar, y que esto era de conocimiento de los ministros. Es decir, que sabían que el presidente estaba metiendo gente después en los ministerios, ¿no? ¿O no? Vamos por partes. Vamos por partes. Por ejemplo, hay un presidente del Ministerio de Educación que le estoy diciendo. Dice que no son responsables porque no son otra prueba en el señor Daniel Alvaro, Flor Pablo y Carlos Martínez Benavíez a Banco. Quiere decir que la tesis del informe Alarcón es que el presidente Vizcarra, ¿correcto? Saltando su colombre, bala, todos los ministros, fue a una unidad ejecutiva para que supuestamente contraten a una persona para servicios de equipeo, de transcripción, y donde en ese mismo informe Alarcón en ningún momento acusan a ningún funcionario ni de segundo ni de tercer nivel para su contratación. Quiere que se acepte eso como parte de Provenza y como parte de un aforismo, de una premisa de en el Perú se contratan personas que no deben ser contratadas. ¿Pero qué es lo que ustedes dicen en resumen, Fernando, que Martín Vizcarra no tiene ninguna responsabilidad en la contratación de Richard Swing y que lo que ocurrió con Richard Swing no es una práctica común en el aparato del Estado peruano. Mi papel es defender presión de imputación. Yo no soy fiscal. Si aquí el informe Alarcón no acusa a partir de pruebas y sustentos, no me pueden pedir a mí que diga mi estrategia de defensa a partir de una inexistencia de acusación. O es que van a querer que yo acepte como abogado defensor o la estrategia se diseñe a partir de que la organización criminal se revisó para contratar el señor Richard Swing en el Ministerio de Cultura. Eso es una locura. Eso no resiste ningún razonamiento. Lo único que queremos es que se emita debidamente. Es decir, el señor Richard Swing fue a Palacio de Gobierno y fue explícitamente público a buscar chamba, a que le dieran trabajo y que le paguen el favor de haber sido parte de la campaña. Y el resultado fue que terminó trabajando para el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Trastocando procedimientos. A ver, sigamos esa análisis, por favor, sigamos esa línea. Entonces, el Palacio de Gobierno liderando la organización criminal Martín Vizcarra se organizó, planificó jerárquicamente con el fin de contratar a Richard Swing. Por favor, una teoría clásica del derecho penal. O sea, usted dice, no hay ninguna relación entre las visitas de Richard Swing a Palacio, las conversaciones y las grabaciones y los registros que hay y el hecho fáctico, innegable, que terminó contratado en una contratación escandalosa que tuvo que ser cancelada en el Ministerio de Cultura. O sea, no hay ningún vínculo. ¿Cuándo es que una persona... A ver, le digo una reflexión siguiente. En el derecho penal no existe el delito de encubrimiento de delito propio. O sea, si yo realizo un acto, si me incriminan a mí por haber realizado un acto, un tipo penal, un delito, y yo trato de sustraerme de la acción de la justicia, tratando de ocultar mis elementos de prueba, etcétera, trato de ocultar, yo, no existe encubrimiento del delito por delito propio. No existe en el Código Penal. No existe. Entonces, ahora lo que se quiere decir es que supuestamente hay una contratación ilegal y una cuestión muy concreta con respecto al tema de Richard Swig. ¿Y cómo? La imputación... Pero por lo menos acepta usted que la contratación es ilegal. Han cancelado el contrato, han renunciado a funcionarios. Si no me deja terminar la idea, no sé qué me está preguntando. Exitosa. Quiero concluir la idea. Entonces, si se informa, si se avisa de que el expresidente Martín Vizcarra lo que hizo fue encubrir su propio delito, ese encubrimiento del propio delito cuando se convierte en criminadora organizada. O sea, no existe ninguna razón, ningún motivo para asaltarse cual hombre bala de un delito que tiene tres años de plena prioridad y libertad a un liderazgo de una criminadora organizada. y este nivel de análisis lo han hecho para el resto de ministerios con el agravante que en varios casos describen de que hay algunos ministros que ni responsabilidad penal tienen. ¿Y cuál sería la participación de varios ministros? Es que no se dieron cuenta o dice que no ejercieron niveles de control. Entonces, como no ejercieron niveles de control, ahora resulta que hay una criminal organizada de actos omisivos. ¿Cuándo ha visto una organización criminal de actos omisivos? O sea, de no actos. Esto es una locura. Esto no resiste ningún nivel de análisis. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? Esto va a ir al Ministerio Público si lo aprueba el Pleno del Congreso. Bueno, esperemos en principio que no lo apruebe el Pleno Congreso. Y en relación al caso de Richard Swing, ya el tema ya está siendo investigado a nivel de la Secretaría de la Nación, de la Secretaría Suprema. A nivel provincial también están siendo investigados el resto de personas. Hay otros temas acá que me parece que faltan mayor profundidad de análisis porque no es posible que se sustente un informe congresal con recortes periodísticos. O sea, me parece que lo han querido soltar de manera tan apresurada este informe que solamente están basando con recortes periodísticos. Entonces, ojalá, ojalá, y hay muchos ministros que ni siquiera han sido llamados. Ojalá que pueda hacer de nuevo el informe, tratar de llamar a las personas para que realicen y culminen hacer sus descargos. y por nuestra parte nosotros estamos siguiendo defendiéndonos a nivel de la Fiscalía Suprema. ¿No?